Una crisis de refugiados invisibilizada generó el grave contexto regresivo en materia de derechos humanos observado durante 2017 en Latinoamérica y el Caribe, denunció amnistía internacional. En los países del Triángulo Norte, pero también ya flujos masivos de personas saliendo de Venezuela buscando no solo protección, pero también poder responder a demandas básicas como la alimentación y la salud. Los esfuerzos de Argentina y México para condenar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro durante la Asamblea General de la OEA no pasaron desapercibidos para la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas. Se trata de países que también tienen graves desafíos en materia de derechos humanos. En el momento en que ellos negociaban había personas fuera del evento reclamando justicia por la desaparición forzada de miles y miles de personas en México. Entonces, lamentablemente esa falta de liderazgo moral no permite que hoy día en la región se pueda compartir la responsabilidad de rendir cuentas en materia de derechos humanos. La alta funcionaria de Amnistía Internacional Estados Unidos, Marcela González, enumeró otros problemas que enfrenta el hemisferio. La impunidad es un gran problema, la cuestión de discriminación, observancia de los derechos de protesta, cuestiones de asesinatos por la policía que esté en Brasil, Jamaica, Estados Unidos. En cuanto a Estados Unidos, el más reciente informe de Amnistía Internacional denuncia lo que considera una retórica y política oficial discriminatoria y divisiva. Intentando criminalizar los migrantes, las personas que huyen y buscan protección en Estados Unidos. Pero la valentía demostrada en diversas protestas en el hemisferio para exigir el respeto a los derechos básicos de la población debe ser celebrada, dicen los activistas. Como el caso de Chile, que se logra históricamente una resolución de la Corte Suprema que garantiza el acceso al derecho a la salud reproductiva a través de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.